hola amigos bienvenidos a su canal favorito de los amantes del crochet miren trayéndoles una un top blusa preciosa me encantó el color es una hilaza regular no delgada lleva granis donde están los cuadros van los granis lleva el asunto del sostén ya lo hemos visto en otros este vídeos que hemos puesto cómo se hace esa parte aquí está el gran y está precioso el gran y muy sencillo y llevan muy pocos lleva sus tirantes la otra puntada es esta que lleva va abajo precisamente del sostén y después de los granis miren está precioso 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 está no dejen de realizárselos si es para venta sé que lo van a vender fácilmente un saludo muy grande y muchas gracias por estar ahí hasta luego